Hola a todos y a todas. El vídeo de hoy es un poco especial y es que resulta que el otro día recibí un correo de un chico llamado Oscar desde Bogotá comentándome que podría ser interesante que versionara una canción de algún cantante o grupo colombiano. Y bueno, me pareció una idea genial porque estuve pensando y me di cuenta que la mayoría de las canciones que hago pues son de cantantes o grupos españoles. Y que era una buena manera de complacer por lo menos a una pequeña parte de todo ese gran público latinoamericano que me sigue, que me apoya y que yo tanto quiero. Y es que me pareció increíble que alguien me escribiese desde tan lejos para pedirme por favor que hiciese una canción de algún artista de su país. Este chico me sugirió varias canciones y las estuve escuchando pero daba la casualidad de que yo ya tenía una pensada desde hacía un tiempo. Una canción que me encanta, que la conocí hace unos años y siempre me ha parecido preciosa y pues casualmente era de un grupo colombiano. Es una canción un poco vieja así que supongo que mucha gente y sobre todo aquí en España pues no la conocerán. De hecho yo la conocí gracias a una telenovela mexicana que se puso de moda hace unos años y que versionaba esta canción y yo como amante de las telenovelas que siempre he sido pues obviamente la vi y la canción me encantó. Con esta canción nos remontamos a 1994. Esta canción tiene 20 añitos como yo y bueno espero que os guste tanto como me gusta a mí. Con todos ustedes una canción de los de adentro. Hay unas que llegan al alma que te hacen mover las palmas otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión Oh, oyendo una canción para ti, para mí y que nos llegue el pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento Oh, quiero tenerte, te dedico esta canción Todo comenzó con un paso, un trago caro y espeso Que me subió el pensamiento para vivir y que nos llegue el pensamiento para vivir y que nos llegue el pensamiento para vivir y que te hacen desplazamiento en el caso de la mañana que nos vamos a hacer. Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico a esta canción Te dedico a esta canción Perdiendo el tiempo, pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti, para mí Y quiero ser pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico a esta canción Te dedico a esta canción Quiero tenerte, te dedico a esta canción